que hay amigos de youtube y fanáticos de los autos bienvenidos a este canal estábamos en deuda con ustedes porque en varias oportunidades nos habían pedido que probemos este sub chino de alta gama y como siempre leemos todos sus comentarios estamos muy atentos a qué vehículo quieren que probemos con ustedes el sowys de x7 bueno amigos antes de empezar como siempre recomendarles que se suscriban al canal de youtube y active la famosa campana de notificaciones para que sea youtube que les avisa cuando salgan nuestras próximas pruebas de manejo y claro también apoyen al canal para poder seguir creciendo y hacer más vídeos como este soy joven alberado periodista especializada y jurado para perú del premio internacional women's world card of the year y esto es nitro qué es lo que sabemos de esta marca sowys que forma parte de el grupo fujan motor que es respaldado por el gobierno chino y aproximadamente en el 2006 mitsubishi forma una alianza con ellos y es así que ahora es dueño del 25 por ciento de la compañía por eso mitsubishi fabrica los motores para esta marca sowys y no sólo eso esta marca china tiene una importante alianza con pini farina la reconocida casa de diseño que ha creado belleza como ferrari lamborghini entre otros diseños deportivos y que ahora ha creado este diseño para la marca sowys que ustedes van a ver a continuación sowys de x7 miren este diseño de esta sub las líneas y trazos elegantes deportivos es un diseño aerodinámico en su exterior y tienen que ver su interior a primera vista enamora y se torna bastante interesante nos transmite bastante esta idea de que estamos frente a un vehículo con las tres pero pregunta pregunta será tan bueno como se ve bonito vamos a echarle un vistazo lo primero el diseño exterior se destaca mucho por las líneas laterales como una inclinación hacia las ventanas las cuales da el nivel de un sub de alta gama por la parte frontal del vehículo miren este detalle en la parrilla y fuera de lo común comenzando por el nuevo emblema de sowys que es la cabeza de un ave el cual su mirada apunta hacia el oriente y su cuerpo es toda la parrilla en cromo los faros también forman parte de esta ave al igual que los neblineros si lo ven a detalle se darán cuenta de lo que les digo los grupos ópticos son led tanto delanteros como traseros en los laterales seguimos viendo un look con cortes deportivos la palabra prime en cromado por aquí y miren aquí tenemos este detalle que es como una toma de aire en cromo pero esto es solo estético los espejos son abatibles eléctricamente con luces de giro led y los aros son de 18 pulgadas bitono sobre las dimensiones son 4530 milímetros de largo 1900 milímetros de ancho 1700 milímetros de alto y 2700 milímetros de distancia entre ejes y la distancia libre al suelo es de 190 milímetros nada mal para hacer un sub mediano en la parte posterior encontramos el mismo estilo de diseño o perspectiva no que la parte delantera el ave de sowis en el emblema aparte de los logos en cromo una antena tipo aleta de tiburón la tercera luz de freno y un detalle miren estos dos tubos de escape se le ve bien y aporta a darle este aire estilo deportivo pero nuevamente son solo estéticos y la apertura y cierre de la maletera es eléctrico su capacidad es de 400 litros miren el espacio no está nada mal para competir en la categoría digamos que está en un punto medio frente a sus rivales aquí tenemos ganchos iluminación y si quitamos este piso observamos la llanta de repuesto que es del mismo tamaño bien por eso pero el detalle está en que el aro es de acero además que por aquí están las herramientas de esta sub vamos a ver el interior para ingresar a esta sub tenemos el encendido a distancia el cual hace más práctico y ágil nuestro ingreso no necesitamos tener las llaves a la mano miren aquí adentro a primera vista todo se ve muy bien como me esperaba de este diseño los materiales se ven elegantes y si y los vemos a detalle sentimos como una especie de mixtura entre plásticos duros blandos y también revestidos pero para nada se percibe que son materiales baratos está su tiene buen ensamblado nada suena en las puertas vemos una parte blanda en donde ponemos nuestro codo y aquí mismo están los comandos para alzar los vidrios el cual son automáticos para las cuatro ventanas tanto en la apertura y cierre también el control para ajustar los espejos seguimos y aquí tenemos el tablero de instrumentos el cual es digital totalmente en este encontramos información del vehículo que es la correcta por ejemplo la presión de las llantas la velocidad tacómetro nivel de gasolina entre otros el volante es multifunción y está igual revestido en eco cuero con mandos en el lado izquierdo para controlar la música y todo el panel de info entretenimiento y en el lado derecho están los mandos para controlar el control crucero y otras opciones ahora vemos que los asientos son forrados en eco cuero el asiento del piloto por ejemplo es eléctrico pero sin memoria pero adicionalmente son calefactables y eso le suma para reforzar que esta sub china es de alta gama ya en la parte central vemos una pantalla de 10 pulgadas que si es táctil el cual nos brinda información de el vehículo y la conectividad bluetooth y la configuración en el sistema de info entretenimiento que tiene el idioma mandarín un gran error que pone en deuda a la marca sovis además que los comandos de voz están en chino esto es algo que no debería pasar la marca menciona que ya pronto está por solucionar la configuración esperemos que sea lo antes posible pero lo que si no esperaba es que para este modelo que es el 2022 recién acaba de llegar no cuente con la conectividad android auto y upper car play o sorpresa este es un sub de alta gama en el cemento chino y debería de tenerlo recordemos que sus rivales si tienen este tipo de conectividad continuamos y por debajo tenemos estos botones intuitivos con diferentes funciones para abrir o cerrar la maletera el cual por cierto es demasiado lento y hasta diría un poco complicado bueno aquí también tenemos la opción para el cierre y apertura de seguros el asistente de voz el asistente de parqueo para activar la cámara que por cierto nos brinda una visión 360 al momento de poner reversa se activan las cámaras para un estacionamiento más práctico y sencillo más abajo tenemos esta otra pantalla que es del aire acondicionado tiene fusiones automáticas y si es visona con estos mandos para poder configurar el aire la climatización y si seguimos bajando encontramos dos puertos usb de tipo a seguimos y aquí tenemos este espacio que es como una especie de consola central donde está la caja de transmisión que es una automática cbt de seis velocidades el freno electrónico el auto hall y otros recursos para esta sub es que tienen los modos de manejo eco y sport seguido a esto tenemos los controles para manejar el sistema de entretenimiento con esta perilla que nos permite hacer cambios enter back por aquí con estos botones también nos permite controlar la navegación el volumen el inicio de menú el material en esta parte como verán es negro piano que no es de mi agrado en otras pruebas y vídeos les he mostrado cómo queda pero también tiene esta parte no que es un material que se ve mejor no con estas texturas si vemos a detalle tiene mucho de diseño de marcas europeas recordemos que el diseño es creado por pin infarina además aquí en el apoyabrazo central tiene un espacio generoso y dentro vemos que tiene un puerto de 12 voltios otros detalles antes que me olviden la parte central tenemos los controles de apertura del techo panorámico que son eléctricos miren la apertura es con un solo toque de botón este techo panorámico tiene dos niveles pero se abre el vidrio sólo al 50% y un detalle súper cool que guardé casi para el final de esta parte miren la iluminación personalizable estas líneas en este color entre un azul y turquesa de un ambiente decorativo personalmente me gusta mucho como les dije está muy cool ahora sí vamos a las plazas traseras los materiales son los mismos que la parte delantera y el acceso es muy práctico gracias al ángulo de apertura de la puerta para medir el espacio el asiento del piloto lo he puesto todo lo que se puede hacia atrás como verán pero que es del team de nitro está sentado y tiene buen espacio en las rodillas pero no mucho espacio hacia la cabeza y en la parte central una persona si puede entrar tranquilamente ya que el túnel de transmisión no es muy pronunciado entonces tres personas aquí pueden ir incluso entramos largos otros detalles en esta segunda fila es que contamos con conectividad al tener puertos usb tipo a salida de aire un apoyabrazo central que no molesta tres apoyacabezas los cinturones de tres puntos en todas las plazas y los anclajes exofil bueno ahora sí vamos a la ruta a probarlo esta es una de las partes que más esperábamos probar la performance de este motor que tiene un detalle miren es hermoso este diseño pero el motor está totalmente cubierto como que no se deja ver lo que hay debajo pero aún así este motor si es mitsubishi 1.5 litros turbo con tecnología maybes el cual nos da una potencia de 156 hp a 6000 revoluciones por minuto y un torque de 215 newton metros y la transmisión como ya lo había mencionado es una automática cvt de 6 velocidades en este caso que estoy manejando pero también sois tiene otra opción que es una caja mecánica de 6 velocidades al manejar estas sois se siente que la posición de manejo es buena y cómoda pero toda esa elegancia y deportivismo que nos transmite esta sub se va al manejarlo lo primero que note es que demora mucho en entregar la potencia la reacción no es inmediata como que no da la confianza necesaria para acelerarlo a fondo por lo que diría que es lento pero esto va cambiando un poco de cierta manera cuando se activa el turbo se siente que te jala pero después de unos segundos de activarse y esto es porque en esta show y se siente la sensación del turbo lax que es notorio y esto incomoda porque la reacción es lenta sin embargo a la hora de la salida y rebases sobre todo en carretera se nota que tienes el turbo porque hayas la presencia del turbo esto ayuda mucho adicionalmente de que tenemos el modo sport que es otra ayuda que tiene de hecho cuando lo activas hace sentir un poco más la potencia y la prioriza aunque lo hace por encima de la eficiencia del consumo de gasolina y de la conducción suave y bueno el otro modo de manejo que también lo tiene como les había mencionado es el eco aquí bueno se ajusta el sistema para priorizar la eficiencia en cuestión de consumo y como es claro se va a sacrificar aún más la potencia y la velocidad no hay que tener claro esto sobre la caja cbt de seis velocidades que nos ha tocado probar en esta versión de sowys si bien simula bien las marchas que son cortas y suaves pero si eres de los que te gusta una conducción deportiva olvídate de encontrar este tipo de manejo los aires el estilo deportividad lo vamos a dejar para el diseño la dirección es una eléctrica eléctricamente asistida es suave no se tiene que ejercer mucho esfuerzo para dirigir el vehículo esto me ha gustado bastante pero lo que sí es que los frenos se nota una reacción tardía una demora en responder sin embargo la reacción de las asistencias de los abs y los ebd son buenas ya en la carretera camino hacia calango en la ruta aspitia tiene muchas pendientes y bajadas lo cual nos ha servido para probar el control de ascenso y descenso en pendiente esta asistencia es sobresaliente funcionaron correctamente en ascenso el vehículo aguanta por 10 segundos detenido para poder acelerarlo y no se va hacia atrás en descenso el vehículo se frena solo para no perder el control y estabilidad no muy bueno por esto sobre la suspensión para esta sub es una mad person en la parte delantera y una multiline en la parte trasera pero punto aparte de esto al pasar por los baches parecía que estuviéramos en un sedán y no en un sub pero lo que sí nos resultó molestoso es la filtración de aire a la cabina a pesar de tener los vidrios alzados y el sunroof cerrado por la carretera los vehículos como ustedes saben van a velocidad y esa filtración o sensación de entrada de aire realmente ha sido incómoda además de que también ingrese el sonido del motor a la cabina la insonorización no está muy calibrada y si merecería una revisión para mejorarla la seguridad para estas zoeys si es uno de los puntos sobresalientes y de cierta manera nos da confianza en este apartado al tener este equipamiento presenta por ejemplo hasta seis airbags frenos ABS, EBD, control de estabilidad y de tracción las asistencias en pendiente y descenso, el control antihuelco, la carrocería de formación programada la señal de frenado emergente, los anclajes Ixofix entre otros antes de mencionarles los puntos a favor y por mejorar recordarles que ya está activada la opción para que puedan unirse como miembros a este canal para obtener beneficios exclusivos como acceder al grupo de whatsapp, asesoría personalizada, acceso al catálogo de autos y sub 2021 con todos los precios y especificaciones técnicas, ahora sí continuamos vamos con los puntos a favor y por mejorar a favor, un gran acierto de zoeys aunque este apartado es ciertamente subjetivo es el diseño creado por Pininfarina que le da ese toque distintivo frente a sus rivales la seguridad muy generoso y sobresaliente esta es una de las marcas que me gustaría que pruebe Latin en cap destacable las asistencias a la conducción como el asistente en pendiente y descenso por mejorar, la reacción tardía al entregar la potencia si bien es cierto es un motor Mybet pero personalmente no me queda claro que tenga los mismos componentes que Mitsubishi presenta en sus demás modelos un gran desacierto es la falta de conectividad Android Auto y Upper Car Play y la configuración en el sistema de infoentretenimiento que tiene el idioma mandarin un gran error que pone en deuda la marca Zoey con sus clientes bien amigos que les ha parecido este Zoey DX7 se comprarían uno me gustaría saberlo en los comentarios y ya saben que cualquier consulta o duda les estaré comentando personalmente y claro recomendarles suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún nuevo vídeo y prueba de manejo antes de irme algunos puntos finales como el precio que parte desde 20.990 dólares pero esta versión que es la que he probado que es la Prime la más equipada tiene un costo de 24.990 dólares nada mal pero si lo comparamos frente a sus rivales como por ejemplo una Tio 7 Pro también podríamos compararla con una X Sportage o Hyundai Tucson si podríamos ver quizás valorando otros aspectos que el precio no es tan competitivo bueno amigos ahora sí me tengo que ir conmigo hasta una próxima oportunidad gracias por acompañarme y por siempre darnos tanta buena onda tanto amor bueno hasta una próxima amigos chau gracias por ver el video gracias por ver el video